¡Vamos con la editorial de Pamela Cerveira! Hoy sí me la volé. Conocimiento puro, sesudísimos comentarios los del día de hoy. Tenemos que aclarar un tema importantísimo, de orden nacional, prioridad absoluta. Sé que puede provocar una lucha al interior del país, que no sabemos en qué pueda terminar, pero hay que hacerlo. Miren, bastante polarización tenemos en temas políticos, como para que además estemos creando diferencias culinarias. La cocina mexicana es patrimonio de la humanidad y nosotros confudiéndolo todo como si fuera lo mismo. Mucho circuló la imagen de la señora vendiendo tlayudas en un evento de inauguración de la IFA. Por cierto, estamos buscando a la señora, ojalá nos puedan ayudar a dar con ella. Es que se nos antojaron. El tema es que no son tlayudas, no son... ¿Cómo que no son tlayudas? Y esto no se puede quedar así. ¿Cómo que no son tlayudas? No son tlayudas, son guaraches toluqueños. ¿Ya ven? ¿Eh? Esto nos pasa por no comprar en la cooperativa de la escuela. A ver, la diferencia... A ver, señores, hay diferencias, hay diferencias. La diferencia es que el guarache toluqueño es una tostada que se hace con masa de maíz, que se extiende en un comal, con una espátula para que quede delgado. Y la tlayuda también, nada más que es de Oaxaca. ¿No es cierto? La tlayuda es una tortilla grandotota. El guarache toluqueño lleva frijol, cilantro, nopal, cebolla y salsita. O sea, es casi una ensalada. Ok. Y la tlayuda lleva frijol, nopal. No, la tlayuda lleva frijol, carne seca. ¿Cómo que asiento? ¿Qué es el asiento, el frijol? Es la cama. O asiento donde te vas a quedar después de comerte varias. Bueno, ya. Carne seca, ajá, tazajo. O es quesillo, que es el queso Oaxaca. Que en todo el mundo le llamamos queso Oaxaca, menos en Oaxaca. El quesillo. Ahí le llaman quesillo. Pues algo deben de saber si es de ahí, ¿verdad? Y aguacate. ¿Entonces? Chapulín. Ay, qué rico. Y ese resbala mejor con un mezcal, ¿eh? Hasta el precio se confundió llamándoles tlayudas. Y como lo vimos ayer, dijo que si lo que pasaba es que todos querían unas tortas gringas, o sea, unas hamburguesas, no. No. O sea, en realidad podremos decir que más que una hamburguesa es la pizza mexicana. Pero sin faltarle el respeto a los guaraches. Ni a las tlayudas, ni a las doraditas. Órale, hay otro nombre para que se hagan más bolas. ¿Estás? Bueno, doraditas, también les llaman doraditas. Bueno, estamos buscando de verdad a la señora, ojalá nos puedan ayudar a encontrarla. Cualquier pista será recompensada con un guarache. El día 2 del aeropuerto, Doña Carmen, la de las... ¿Cómo les dije que se llamaba? Pues la de los alimentos guaraches. Guaraches toluqueños. La de los guaraches toluqueños ya no estaba. No me digas. Y los pasajeros del aeropuerto tampoco. Bueno, por cierto, Coahuila se convierte en una de las primeras entidades en vacunar a menores de entre 5 y 11 años de edad. ¡Aplausos fuertes! Pues sí, felicidades. Ya sé que como estamos muy contentos porque creemos que esto ya se terminó, que ya no hay pandemia, se nos olvida que los chiquitos no están vacunados. Esto lo lograron tras el acuerdo con autoridades de Estados Unidos y empresarios. Tan lejos que estamos de la frontera y tan cerca del palacio. Por cierto, ayer se cayeron varios servicios de Google, lo que por primera vez les sirvió de excusa a muchos estudiantes para no entregar la tarea. Y yo sospecho que era una cortina de humo para que dejáramos de calcular cuánto vamos a hacer al aeropuerto Felipe Ángeles.